Hola amigos de youtube, ya me conocen si lea entonces no olvides que voy a hacer una parte de lo que va a suceder si habéis visto en su tron, su percioso de los ilustradores bueno, el tron tiene lo que hubo parte 2 y la 1 bueno, les agradezco que lo hayáis visto y bueno y bueno, cosas, va a haber la parte 3, joder nada más, la parte 3 no hay para que el cuerpo se destruyó y lo que hoy se me quiso bueno, vamos con las partes que se van a ir aproximadamente en mi canal incluyendo esos peluches con los videos que se van a hacer en mi canal, toma uno malvado oso te tendrá que vencer otra vez oh, por el amor de Glob, no, otra vez a ver si pude interrutar a este tipo hola hola hoy no, está viniendo a la cargada que increíble como el joder tomados principalmente en esta toma voy a bueno, en esta toma no sé qué voy a hacer pero una lucha la parte 3 la, la, la transición y vamos con el video pues no sé qué hacer y no no tengo más cosas que hacer y hasta la siguiente en un rato vais a ver un video entre cómo poner fondo de pantalla otra vez pero esta vez cómo poner no, de hecho, cómo no sé no sé no sé y hasta la siguiente y chau, chau yo siento chico sin querer lo puse en recicción y chau, chau ahora sí chau, chau 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 Gracias.